Hoy estamos disfrutando con la gira Movistar Maga Cracks en Zamora y tenemos con nosotros a Deko. Deko, ¿cómo estás viviendo la experiencia? Es siempre una experiencia muy increíble, junto con los niños. Para mí es siempre un placer muy grande y a mí es bastante, no es pasados días que yo no pasé bien. Estamos viviendo, jugando, riendo. No sé si preguntarte, ¿quién está disfrutando más? ¿Ellos o tú? Para mí disfruta mucho el largo de los niños, poder jugar y tocar con ellos, bailar y todo. Para mí es siempre muy importante. Ya son varias gigas, ¿qué es lo más positivo, lo que más te gusta de este evento? Para mí yo intento hacer con ellos un día increíble y es que sí, para ellos entonces intento dar más.